Te suplico, oh Señor, de todo corazón Dame oídos, pues estoy en aflicción En mi rostro hay disgusto, cansado estoy de caminar En angustia hoy mi alma está Estoy aquí para pedir, extiéndeme tu mano Necesito tanto, tanto Solamente tu Señor me puedes liberar Pues no tengo ya con quien contar Ven Señor mi Salvador Líbrame, atiende mi clamor Oh Dios, ayúdame Creo en ti, pues tienes el poder Ven, para cambiar mi vida y mi ser Ven Señor mi Salvador Líbrame, atiende mi clamor Oh Dios, ayúdame Creo en ti, pues tienes el poder Para cambiar mi vida y mi ser Estoy aquí para pedir, extiéndeme tu mano Necesito tanto, tanto Solamente tu Señor me puedes liberar Pues no tengo ya con quien contar Pues no tengo ya con quien contar Ven Señor mi Salvador Líbrame, atiende mi clamor Oh Dios, ayúdame Oh Dios, ayúdame Creo en ti, pues tienes el poder Para cambiar mi vida y mi ser Ven Señor mi Salvador Líbrame, atiende mi clamor Oh Dios, ayúdame Creo en ti, creo en ti, pues tienes el poder Para cambiar mi vida y mi ser Para cambiar mi vida y mi ser Amén 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 Amén